Vamos a comenzar viendo las funciones mayúscula, minúscula y nombre propio. Estas tres funciones nos van a permitir convertir, como indica el nombre de las funciones, convertir a mayúsculas, minúsculas o en tipo oración, el contenido de texto de una celda o un texto especificado. Las tres funciones tienen la misma sintaxis. Tienen un solo argumento como parámetro y este argumento es el texto o referencia a una celda que contiene texto. Por ejemplo, yo aquí tengo una tabla con apellidos y con nombres, todo en mayúsculas. Puedo, por ejemplo, convertirlos a nombre propio. La función nombre propio, entonces, lo que hace es la primera letra de cada palabra colocarla en mayúsculas, independientemente de la cantidad de texto que tengamos dentro de nuestra celda o en el texto que especificemos, en la cadena de texto que especificemos. Entonces, escribimos el igual, escribimos el nombre de la función, nombre propio, nom propio. En este caso voy a hacer un doble clic aquí debajo, así se abre también el paréntesis. Y fíjense que como argumentos tengo únicamente el texto. Podría escribir un texto, por ejemplo, fíjense que coloco comillas y presiono Enter. Y fíjense como me devuelve ese texto que había escrito en mayúsculas, me lo coloca como tipo oración. Entonces, por ejemplo, vamos a borrar este texto y vamos a seleccionar la celda A4, que es la celda que quiero convertir. Presiono Enter y de esa manera coloco la primera letra en mayúsculas. Como estoy utilizando una referencia relativa, puedo copiar en horizontal y también en vertical. En este caso, fíjense que tengo celdas que tienen más de una palabra y cada una de esas palabras está en mayúsculas, la primera letra. En el caso de la función minúsculas es exactamente lo mismo. Coloco el igual, escribo el nombre de la función, minúsculas, doble clic y selecciono la celda. Cierro paréntesis y presiono Enter. Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a copiar en horizontal y en vertical. En vertical y en horizontal. Y fíjense que me coloca todo en minúsculas. Y la función mayúsculas, al revés. Me coloca todas las letras en mayúsculas. Y selecciono, cierro paréntesis, siempre es un solo argumento y presiono Enter. Luego tenemos la función espacio. Esta función lo que hace es remover todos los espacios que sobran en una cadena de texto, excepto aquellos que separan palabras. Esta función es muy útil en caso de que sin querer hayamos tecleado muchos espacios. Esta opción, esta función nos va a servir también para otras funciones, como por ejemplo la función buscar de, que hemos definido en el video anterior. Por ejemplo, si yo en el código hubiera escrito sin querer un espacio por detrás del código, la cadena completa va a tener ese espacio de más. Y si yo no lo escribo en el valor buscado, no me va a encontrar ese código, por más que exista. En ese caso, lo que podemos hacer es, dentro del valor buscado, colocar la función espacios para quitar esos espacios que sobran. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta tabla. Hay algunas celdas, por ejemplo esta de acá, que tiene más de un espacio. Lo mismo para Graciela o para Sergio. Entonces, lo que tengo que hacer es colocar el igual, escribir espacios, que es el nombre de la función. Y también, al igual que la función mayúscula, minúscula y nombre propio, tiene un único argumento, que es el texto al que le quiero quitar los espacios que le sobran. Entonces, en este caso voy a seleccionar la celda A23, cierro paréntesis y presiono Enter. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice en las otras funciones. Voy a copiar la función en horizontal y en vertical. Fíjense, en este caso, Sergio, aquí me aparece sin esos espacios que tengo de más aquí. Bueno, en este caso Graciela no me lo detecta, como que está mal escrito. Me lo toma como tres palabras y no como dos. Así que en ese caso lo tendría que modificar en forma manual. Lo mismo que para María. Pero, por ejemplo, Alberto Oscar, fíjense que ahora tiene un único espacio. Y por último, tenemos una función, que es la función concatenar, que aunque ya hemos visto que podemos concatenar varias cadenas de texto utilizando el operador de concatenación ampersand, también contamos con una función de texto que nos va a permitir realizar esto. La función concatenar tiene varios argumentos. ¿Sí? Es al igual que toda función, empieza con el igual. El nombre de la función es concatenar. Y entre paréntesis tenemos que tener las diferentes cadenas de texto que vamos a concatenar. Puede ser un texto entre comillas que nosotros escribamos y también pueden ser referencias a celdas. ¿Sí? Recuerden que cada uno de los parámetros del argumento tiene que estar separado por punto y coma. En este caso, quiero escribir en esta celda el apellido, la coma, un espacio y el nombre. Entonces, me voy a posicionar sobre la celda G23, coloco el igual, concatenar, hago doble clic y selecciono el primer texto. En este caso, el apellido. Es más, aquí podría escribir nom propio porque tengo el nombre, el apellido en mayúsculas y quisiera tenerlo en tipo oración. Entonces, voy a seleccionarlo, cierro paréntesis de la función nombre propio. Ese sería mi primer cadena de texto. Coloco el punto y coma y ahora quiero colocar la coma y el espacio. Entonces, voy a abrir comillas, coloco la coma, el espacio, cierro comillas y luego coloco el punto y coma. ¿Sí? Y ahí coloqué una cadena de texto nueva. Y fíjense que siempre me va a marcar en negrita el parámetro que voy a escribir en este momento. En este caso, es el texto 3, que es el nombre de esta persona. Voy a escribir nom propio. Voy a seleccionar el nombre. Voy a cerrar paréntesis. En este caso, cierro paréntesis de la última función, nom propio. Y ahora cierro paréntesis para la función concatenar. Presiono Enter. Y me concatena con el formato nombre propio, apellido, coma, nombre. Voy a copiar esta función. Tenemos más funciones de texto. Sí, las podemos ver desde la pestaña fórmulas en texto. Hay muchas otras funciones. Podemos sacar el largo de un texto. Sí, un número. Me devuelve el número de caracteres o el total de caracteres que tengo en ese texto. O puedo extraer una cadena de caracteres. O podría también buscar una cadena dentro de otra cadena de caracteres. Preguntar si una cadena es igual a la otra. Si tienen muchas funciones, es exactamente lo mismo. Siempre voy a tener que extraer una parte de texto. Pero siempre no va a ser con un rango de celda, sino con una celda en particular. O con un texto, entre comillas, escrito entre comillas, dentro de la función.